Hola, otro día más mis queridos oyentes de la otra cara de la historia y si quieres estar atento a la anécdota que viene ahora que te va a resultar bastante curiosa, quédate aquí y escucha este audio. Pues es que alguno se va a llevar un disgusto cuando escuche lo que les voy a decir a continuación, pero al fin y al cabo siempre para todo hay una solución o varias. Y yo les voy a dar dos, que una que es o hacerse apóstata o hacerse el sueco, vamos. Y es que el 13 de enero de 1596, después de mucho gregar, pues Felipe II consiguió que el Papa Gregorio XIII rebajara las gravísimas penas que recaían sobre quienes asistían a los espectáculos taurinos. Ojo, logró que se suavizaran un pelín el castigo, ¿vale? Pero no se retiró lo que es la prohibición de ir a cualquier festejo con toros bajo pena de excomunión. Hay que decir que si usted es católico y va a los toros, inclusive a las festividades, pues se siente, está excomulgado, ¿vale? Vamos, al principio porque esto de los toros trajo de cabeza al Vaticano. El primer Papa que se metió en el berenjenal fue Pío V, que agarró pluma y papel y redactó la bula de Saluti Grey Dominici, Dominici, más italiani, prohibiendo pues en todo el mundo católico los espectáculos con toros e imponiendo la pena de excomunión a quienes asistieran. Y a quienes murieran lidiando o corriendo un encierro, pues se les negaba el derecho a sepultura eclesiástica. Esta bula, por orden papal, no podía ser derogada y tenía pues vigencia perpetua. Reinaba entonces por estos lares, pues Felipe II, rey católico por excelencia, que apretó las tuercas a Pío V pues para que retirara la prohibición. Pero el Papa, que era muy listo, demasiado listo, no se dejó. Así que tiró por la calle de en medio, paralizó la promulgación y evitó que entrara en vigor, porque por algo mandaba él en el cortijo del Imperio Español. Ahora bien, la bula estaba ahí, existir existía, ¿vale? Por lo tanto, el rey siguió presionando al Vaticano con los siguientes papas, tanto Gregorio XIII, con Sisto V, Gregorio XIV, hasta que logró que Clemente VIII anulara lo que es la bula que prohibía los toros. Pero este Papa era, la verdad, pues más manejable. Pasó por alto un asunto y como ya había repetido, Pío V era demasiado listo, ¿vale? Y había prohibido que su bula fuera derogada. Los siguientes papas, por lo tanto, a lo largo de los años y de los siglos, siguieron recordando a varios reyes de España que en Anáin, que los toros estaban prohibidos y que la descomunión asegurada. Y en teoría así hemos llegado hasta hoy, en verdad todavía hasta hoy. Eso ya va a ser vigente para toda la vida. Por lo tanto, la última vez que el Vaticano se pronunció fue en el año 1989, ya ahora mismo va a ser casi 30 años, y recordó que todos los católicos, que la bula de Pío V sigue vigente, como he dicho. Pero bueno, ahí tienen igualmente a los toreros, que antes de cada corrida, entrando en capilla y encomentándose a todos los santos y vírgenes, a vidos y por haber en toda su santa maldita iglesia, lo siento por la última palabra, para los que sean católicos, y al propio, bueno, al propio, cuando fue en su día el rey don Juan Carlos I, que siempre asiste a los toros, pero que aún más espera de una persona que también mata elefantes y todo tipo de seres vivos. Por lo tanto, pues nada, que al fin y al cabo, que lo que les voy a decir, que sepa que están todos excomulgados, porque se supone que los teóricos católicos están obligados a creer en la infabilidad del Papa. Así que nada, les queda, sin embargo, la otra opción del principio que les dije, que es hacerse los suecos, que al fin y al cabo, que es lo que han estado haciendo hasta ahora. ¡Hala! Ahí lo dejo. Pues nada, esto ha sido el vídeo de esta semana, espero que les haya gustado esta anécdota, la verdad es que es bastante curiosa. Hemos, la verdad, que luchado durante muchos años para el tema de la prohibición de las corridas de toros y resulta que estaban prohibidas. Pero bueno, es como siempre que todo lo que, todas estas cosas, pues no les interesa que la gente lo sepa, muchas otras personas, por el beneficio, el dinero, la duda y el poder. Así que nada, un saludo y nos vemos el próximo día. Si están pasando por aquí por primera vez, les invito también a que se suscriban al canal, que le den like y que compartan, y si quieren comentar también sean bienvenidos. Así que un saludo. ¡Suscríbete al canal!